Vamos a jugar un jueguito nuevo Vamos a jugar un buen Free Fire Un buen Free Fire Y una buena caca Yo vivo en Colombia Por allá Sí, yo vivo en Colombia ¿Cómo la ves? Sí, aquí estoy bien En Colombia Pero me gusta más estar en mi país Que no me acuerdo como se llamaba Pero vamos, una buena partidita Del Cacaroto No soy muy muy bueno Si soy hacker Si no hay que ver Si me lo mate, me lo mate No tengo emotiza Es lo malo, tío, es lo malo Es lo malo, tío Es lo malo, tío Es lo malo, tío No era para dejarlo Para que no se llamaba Pero ya me lo voy a matar Obvio, obvio No me gusta mucho No me gusta mucho este arma, tío Para dejarlo ir Me lo voy a matar con el sniper Que es el que se De cuenta Que bueno soy Es que que bueno soy, papá Que bueno soy Que bueno soy Que bueno soy papá, me lo voy a matar con escopetota, es que que bueno soy, es que soy un hacker, de los hackers más caca, 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 vamos, 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 tío, vamos, oh, ya lo vi el mendigo, es la tebica, caca, la tebica, caca, me cago en tu leche, me cago, toma, lo maté, es que soy buenísimo, soy buenísimo, papá, soy buenísimo, me falta una roda para cagarle, es que lo voy a matar, lo voy a cagar, perdón, es que tengo que poner una poquita de tos, papá, soy buenísimo, soy buenísimo, soy buenísimo, soy buenísimo, es que eso, es que los fans del vision saben quién es, quién es el mejor, oye, qué me invitó, me invitó el pavo ese, me invitó el pavo, hostia, oye, acérdate, me invitó el pavo, me invitó el pavo, pavo, qué quiere pavo, me cago, pavo real, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.